¡Agarse! ¡Agarse! ¡Achachay! ¡Achachau culebra! ¡En la cima del éxito! ¡La santiaguera de santiagueras! ¡Mariflor! ¡Mariflor Bómez! ¡Mariflor Bómez! Tú fuiste muy malo conmigo, no fuiste sincero conmigo Has herido mi sentimiento, tú has destrozado a mi corazón Tú fuiste muy malo conmigo, no fuiste sincero conmigo Has herido mi sentimiento, tú has destrozado a mi corazón Ron y tequila estoy tomando, para matar está mi pena Mi delito fue quererte tanto, yo soy la culpable de mi desgracia Ron y tequila estoy tomando, para matar está mi pena Mi delito fue quererte tanto, yo soy la culpable de mi desgracia Phillips heart ¡Mariflor Bómez! Tú fuiste muy malo conmigo, no fuiste sincero conmigo Has herido mi sentimiento, tú has destrozado a mi corazón Ron y tequila estoy tomando, para matar esta mi pena Mi delito fue quererte tanto, yo soy la culpable de mi desgracia Ron y tequila estoy tomando, para matar esta mi pena Mi delito fue quererte tanto, yo soy la culpable de mi desgracia Cómo duele, tener a alguien en el corazón, pero no tenerlo en tus brazos A bailar y gozar, Aníbal Palomino, oh linda Menchor, en Cerrito la Libertad Huancayo Lloraré, tomaré, Ron y tequila calma mis penas Lloraré, tomaré, para matar este dolor que yo llevo Lloraré, tomaré, Ron y tequila calma mis penas Lloraré, tomaré, para matar este dolor que yo llevo Ron y tequila quiero tomar, Ron y tequila para olvidar ¡Somos Starlit Producciones! ¡El sello de las estrellas! Lloraré, tomaré, 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 tomar Gracias por ver el video.